Buenas, buenas, buenas noches, buen jueves. Hemos empezado un jueves medio movido con este temblor que hemos tenido, pero feliz de estar en un episodio más de Estudio Bar con ustedes y hoy con una dinámica diferente porque tengo una invitada especial, que es una gran periodista, piloto del Dakar, una amante de las aventuras, amante de las carreras y gran amiga mía. Hoy día estamos con Fernanda Kahn, así que bienvenida, por favor, por aquí. Aplausos, chicos. Gracias por estar aquí, amiga. Fernanda es una gran amiga, nos conocemos hace ya más de 10 años. Hemos hecho de todo, literal, pero creo que nunca hemos estado en esta situación al revés. Yo te entrevisté, así te conocí. Sí, claro. Hace un millón de años. De hecho, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? La cocina y la bebida y el mundo de la astronomía me ha traído unos amigos increíbles y a Fernanda la conoció. Sí, ella fue a entrevistarme en algún momento a Sibaris, nos conocimos ahí. Bebes. Y de ahí no paramos de beber. Y de comer también. Y de comer. No solamente beber. Así es. Y bailar. Y de bailar. Hemos hecho, hemos hecho, tenemos muchas anécdotas. De hecho, la idea hoy es que Fernanda nos cuente alguna de esas anécdotas que tiene alrededor de los cocteles que hemos podido preparar, que ha tomado a lo largo de tus juergas o de tus buenas noches. Pensé que ibas a decir los años, los años que nos conocemos, pero... Bueno, a lo largo de los 12 años que nos conocemos. Ustedes, chicos, bueno, los que se vayan conectando, háganos preguntas y comentarios qué quieren saber de Fernanda, qué le quisieran preguntar, qué le quisieran consultar, ya sea de su carrera, de la coctelería también, qué más le gusta, qué no le gusta, ¿no? ¿Cuántas veces estés emborrachado? Ay, ¿contigo? Contigo demasiada. Y vamos a preparar dos coctelitos. Fernanda me va a ayudar con el primero. Esta vez vamos a traer dos cocteles con ginebra, súper sencillos, nada difíciles de hacer. La idea es que lo puedan replicar en casa y que con la misma base podamos hacer dos cocteles diferentes. Así que estamos con un Jimlet y con un Tom Collins, que tienen como materia prima principal la ginebra, limón y el jarabe. Que me encanta, además, ¿no? Sí. Siempre te pido cosas con Jim. Siempre nos pedimos unos Jim Tonic cuando nos vamos a algún lado, ¿no? Cualquier cosa con Jim en cualquier versión que tú quieras. Así es. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Mientras tanto nos vas contando, bueno, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Uh, extrañándote. Extrañándonos, ¿verdad? Porque ahora solamente te puedo ver por redes y ya es complicado poder almorzar o tomarse un trago contigo. Perdón, perdón, pero lo que para ocupar eres tú. No, pero ahora tú estás bien. Tú para irnos de viaje, para salir, no eres recontraventurera. Siempre está de viaje, estaba por Chile, en carretera, por todos lados. Lo sé, pero el poquito tiempo que tengo, justo cuando te escribo no podemos coincidir. No podemos, pero bueno. Pero te veo en redes, te veo en redes y te veo feliz y aprendo. Lo importante, Estudio Bar nos ha traído hoy día, yo la llamé a Fernanda hace un par de días y muy gustosamente aceptó estar aquí, así que encantada de tenerte. Aunque sea así, te tendré que ver, pues. Sí, bueno, aquí nos vamos a ir a comer, así que... Así es. Y a tomar, bueno, comencemos con unos aperitivos. Y a seguirla. Comencemos con unos aperitivos. A ver. Ya tú me explicas, yo lo hago. Tú ya has estado antes en la barra de Cibarix. Sí. ¿No? Ya conoces un poco las herramientas y la dinámica. Así es. El primer cóctel es un cóctel batido. Entonces vamos a utilizar nuestra coctelera. Ok, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la ginebra. De hecho, gracias a ti yo tuve que comprar, ¿cómo se llama esto? Shaker. El shaker. O una coctelera. Gracias a ti me pedí una vez de Aliexpress, bueno, creo que pedí algo así. Cuando me fui a Japón también traje cosas de coctelería, copas, todo lo que he comprado de coctelería ha sido porque yo te veía y decía, tata, ¿me compraré esto? ¿Me pediré uno de estos? Y justo ahora conversábamos y yo le contaba, ¿no? Que en la época que la conocí yo estaba muy afanada con la coctelería clásica. Y ella fue una de las personas que cada vez que se iba de viaje me traía un regalito de coctelería clásica. Y de hecho tengo muchas botellas todavía, tengo una coctelera bonita que me trajiste de Japón. Y yo tengo una lámpara que tú me mandaste. Yo te traje un... Una ginebra. Una ginebra. Sí. Un jibiki. Un jibiki. Un whisky. Te traje un whisky, te traje un jibiki de 19 años era, pero la botella era rosada con un diseño maravilloso que no dan ganas de tomarlo. Claro. ¿No? Y luego tú me regalaste una lámpara hecha con... Con esa botella. Una botella. Así es. Sí, hubo un tiempo que me afané también con las botellas bonitas y hacíamos lámpanas, ¿no? Así es. Espero que la tengas. Por supuesto que la... No, por supuesto que la tengo. Bueno, vamos a preparar. Ya. Para ir tomándonos algo mientras vamos conversando. ¿Cómo haríamos? Mira, la coctelera. Tenemos que echar primero los ingredientes de acá. Lo primero, la ginebra, dos onzas. Tenemos nuestro jíger o oncera que tiene las medidas, ¿no? Esta, por ejemplo, es dos onzas. Lo que tenemos que llenar es lo que tenemos que llenar. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. ¿Hasta el ras? Tiene que ser el ras. Tienes que tener en cuenta que el jíger o la medida en la coctelería es como la pastelería. Es... Exactito. Exacto, correcto. Entonces esto hasta arriba. Ahí. Échalo y después le echas un poquito más como para completar el topecito. ¿Cuánto más? Un cuartito más porque te has quedado un poquito abajo y ahí está. No, tampoco tanto más. ¿Regreso? No. ¿Veis? Te muero. Regresemos porque acá no queremos salir muy borrachitos. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Ahí no he regresado nada. Ya. Ya estamos, con un cuartito más. Entonces hemos añadido nuestra ginebra que han sido dos onzas y vamos a pasar al zumo de limón y el jarabe de goma. Son solamente los dos ingredientes que faltan. Este es un coctel, en verdad, bien refrescante, cítrico, con bastante puncha ginebra, donde vamos a echar tres cuartos. Si te das cuenta, aquí tres cuartos es una rayita. Ah, tiene rayitas, ya. Este es media onza y arriba es tres cuartos. ¿Y el limón cómo lo exprimes? Porque si lo metes en el exprimidor se queda como amargo, ¿no? Sí, el limón, bueno, siempre le doy los tips. Este es limón Tahiti, o sea, es el limón más grande porque suele ser menos ácido. Va mejor en la coctelería, está perfecto. ¿Ahí está bien? He hecho bien su tarea. Es que acá hay raya, pues. Está perfecto. Acá sí hay una rayita, ya. Así es. Y la misma cantidad de jarabe de goma. Hemos escogido limón Tahiti, no exprimerlo muy fuerte para que los aceites de la cáscara no amarguen el cítrico. Y siempre es bueno hacer un buen colado del zumo para que no queden los bajos, digamos, ¿no? Para que siempre sea líquido lo más transparente posible. Ah, ok. Lo exprime y lo paso por colador. Sí, lo exprime y si lo vas pasando por colador mientras tanto. Ya. Así que, nada, y ahora eso es todo. Así de sencillo. Lo que tenemos que hacer es echarle bastante hielo. El hielo lo que hace es enfría nuestro cóctel y lo diluye. Le da la dilución exacta o perfecta para que no sea muy agresivo al momento de tomarla. Entonces el batido siempre es importante. Vamos a hacer un hard shake o un batido fuerte por unos 10, 15 segundos con bastante hielo. Así que le añadimos bastante hielo acá a nuestra botelera. Pero bueno, no nos estás contando una adentro que tengas con los cóctelitos. Algo que te haga, o sea, una anécdota que tengas con alguna... Con este cóctel. Porque este cóctel en realidad ya se lo he preparado, Fernanda. Por eso lo hemos escogido. Es que no me acuerdo. ¿Pero ha sido esa noche? ¿No te acuerdas qué número de cóctel fue? ¿Pero fue esa noche? Sí, claro, fue esa noche. Ok, voy a contar la anécdota. La única vez, no, la vez en mi vida que más alcoholizada, pero feliz he estado y que más cocteles o más vasos con alcohol que he tomado en toda mi vida ha sido por culpa de Tata. Fuimos a cenar así, Varis, ¿no? Y siempre cuando vamos a cenar, siempre Tata dice, ¿qué te ofrezco? ¿Qué se te antoja? ¿Quieres algo dulce? ¿Quieres algo seco? ¿No? Siempre Tata... Siempre vamos para el perfil de la persona. Así es. Tata siempre tiende a preguntarte para ver de qué humor o de qué antojo estás ese día. Y comimos, tomamos, creo, empezamos con un gin tonic, es lo que siempre tomo cuando como, y de pronto empezó Tata, porque estaba enviciada con los cócteles clásicos, te saco un clásico, sí, te voy a sacar un capitán, te saco un old fashion, de ahí empezó a sacar y me tomé 13 o 14 cócteles. Más o menos, por ahí. Imagínense 13 o 14 cócteles, ¿ah? Ya había cerrado, ¿sí, Varis? Imagínense el nivel de resistencia en el alcohol. En aquella época, porque salí feliz, pero parada, o sea, no tuve problemas en el baño, ni nada de eso, simplemente estaba como demasiado feliz, demasiado eufórica y al día siguiente me levanté bien. Claro, en esa época, cuando uno es más joven, aguanta los fornos. El lío está mejor preservado. Claro, échalo, ¿no? Sí, ciérralo, échalo de frente para que no salpique. ¿Cómo? O sea, cuando cierras la coctelera, siempre cierralo como de costadito, para que no se quede muy... Y agárralo siempre de ambos lados, porque no se te escape. Y ahí batir, 15 segundos, fuerte. El ejercicio de vida, siempre le digo... ¡Ay, espérate, se está chorreando todo! Vamos, vamos, mira. Lo cerramos bien acá, siempre en una superficie plana y... Ahí está. No se debería salir. ¿Lo hago así o lo hago así? Sí, mejor. Y siempre trata de presionar uno contra el otro igual, como para ajustar. Ahí está. Bien. Vamos a contar. 10, 9, 8, 7, 8, 8, 5, 5, 4, 3, 2, 1... Ya estamos. ¡Ah, mi mano! Se pone súper heladito. Esta es ya la temperatura correcta en la que tiene que estar la coctelera para que hayamos obtenido un buen resultado de dilución y de enfriamiento. Ok. Para abrirlo, lo abrimos de costadito. Mira, tiene como esa espumita, ¿no? Sí, sí. Eso debe ser el jarabe de goma, que como es un poquito más denso, le puede generar una espumita. Tenemos la copita ya decoladita con un twist de limón. Luego le vamos a poner otro para aromatizar. Y aquí lo que vamos a hacer, Fer, es un doble colado. ¿Cómo es eso? Este doble colado, este colador gusanillo se le llama, se utiliza mucho en estas cocteleras para dejar los residuos adentro, es decir, para que el hielo no pase y tal. Pero algunos cocteles llaman por un doble colado, pasan por un colador más fino para que las estrellitas o las pepitas del hielo que hayan quedado al momento de romperse, no pasen al coctel y no lo diluyan. Para que siempre pase el líquido mucho más fino, digamos, más claro y no se diluya el coctel. Claro, y mantiene el mismo sabor desde el primer solvo hasta el último. Si lo haces solamente con esto, las miajitas o las pepitas del hielo que se han partido pueden entrar aquí y lo que va a hacer es diluirlo al final. Así que tú misma eres. Yo te agarro este y tú vas echando este de aquí. Así es, ¿no? Así es, con seguridad. Con todo. Ahí está. Nada más y nada menos. Termina, hasta arriba. ¿Todo? ¿Mucha red? No, ahí está, ahí está. Ah, está medido. Está medido. Por favor. ¿Y lo que queda acá? Lo que queda ahí, por ahí se lo toma. No, esto es hielo. Sí, esto es hielo. Y ya está. Ese es el Jimner. Como te has dado cuenta, algo muy, muy sencillo de hacer y muy rico porque al final es bien refrescante. Pregunta. ¿Y si tengo que hacer varios, puedo utilizar el mismo hielo o tengo que botar ese hielo y poner nuevo? No, no, necesariamente. Hay que ahorrar, pues. Hay que ahorrar, no, hay que ahorrar. Hay que ser eficiente. De hecho, la coctelera, según la medida de los cocteles, te puede dar como hasta dos o tres. O sea, tú puedes hacer dos o tres de la misma coctelera. Con la misma porción de hielo. O sea, esta es la misma porción de hielo, solo que haces tres recetas y después las sirves. Ya. Siempre tenemos una piel de cítricos para aromatizar un poquito. Acá hay aceites esenciales. Lo que hacemos es simplemente pasarlo por aquí. Es clásico tuyo. Para darle, que huele, ¿no? De hecho, siempre le repito a la gente que tomar un coctel no es solamente alcoholizarte, sino es la experiencia alrededor. Claro. El olor lo rico, que sepa bien con quién estás, la música que te escucha. Que te ponga alegre, ¿no? Que no te haga daño después. Por favor, el play de honor. A ver, salud. Nada difícil, sencillo. Fácil de preparar en la casa, así que ya saben, lo pueden replicar. ¿Qué tal? La puncheta está punchecito porque se le pasó más de un cortito. ¿Sí? ¿Te parece? A ver, no sé. A mí me parece que está perfecto. ¿Sí? O sea, no siento como que demasiado alcohol. No, está bien. Buenazo. ¿Se siente la cinebra? A mi ojo. A tu ojo. Tú decías que el coctel llamada, por un poquito más de cinebra, entonces. Sencillo. Y el que vamos a hacer parte de esto también, que es un Tom Collins. Ya es algo más refrescante porque lleva burbuja, se complementa con agua, con gas. Lo vamos a hacer ahorita. Oye, esto me lo puedo tomar todo, ¿no? Por supuesto. Que te abra más el apetito. Para después irnos a comer algo rico. Y chicos, espero que estén comentando o haciendo preguntas. De repente, leemos algunos comentarios. Y si gustas, me ayudas a leer. Sí lees, ¿no? Leo. Todavía leo. Todavía leo. Además, las letras son bien grandes. Pero si te dicen, perdón, acá no, mi crush es en la TV. Pensé que yo era tu crush. Pensé que yo era tu crush. Pensé cuando eres chivo. Pero tú sabes que a veces me comentan así. A ver, me estás sacando la vuelta. No, pero a veces me comentan así. Pero claro, la gente se acuerda de cuando yo estaba en la TV. Pero te salió hace más de 10 años. Entonces, el día de hoy, las cosas cambian, ¿no? Entonces, es más, hay gente que me dice, yo te había contestado en el cole. Y yo era como, ok, muchas gracias, te lo agradezco. Me voy a sentir muy vieja. Bueno, yo te vi cuando estaba en la universidad, creo. ¿Qué te pasa? No, yo te conocí cuando tú estabas todavía en domingo al día. Pero estamos hablando de hace, a ver, 8, 9, 10, 11. Yo debo conocerte a Tata por lo menos 13 años. Más o menos, nos hemos conocido en domingo al día. Y de hecho, Fernanda, bueno, ahora que estamos aquí, es una de las personas más multifacéticas que he conocido. Porque al final soy periodista, presentadora de televisión. Y algo que me gustaría que le cuentes a la gente o que compartas un poco aquí. Y yo pasé esas transiciones como Fernanda pasó de ser, de estar en la televisión, de tener un programa, a simplemente renunciar un poco a esa parte de tu vida y convertirte y hacer lo que amabas. Yo me acuerdo cuando te compraste la camioneta, cuando cambiaste de RAV4 a la... ¿Cuál era? La Ford Runner. Es más, espérate, mira que esta anécdota. Cuando yo compro mi primera camioneta 4x4, la blanca, con caja reductora, yo la compré justo para irnos de viaje. Y yo tenía que... En esa época yo pensaba que había que asentar el motor, el día de hoy eso no existe. Y la persona que me acompañó a chincha y di vuelta... Sí, di vuelta, nos fuimos. ...para comer carapulca con sopa seca. Y me dijo encima, tenemos que ir a menos de 100, pero no podemos acelerar, creo. Claro, que yo creía en esa época todo eso, ¿no? Ay, ya no es cierto. Y la primera persona que me acompañó a sentar la camioneta fuiste tú. Correcto. Y el primer viaje, porque yo me compré esa camioneta para viajar, el primer viaje fue de Campamento a Barlovento. Sí, nos fuimos en tu camioneta. Y estábamos mi papá, mi mamá, tú, Francesco, yo... Yo estaba en la parte de atrás, creo, aplastada por ahí. Me parece una combi mi camioneta y nos fuimos hasta Barlovento a meternos a la playa, a la arena. Sí, claro que lo recuerdo. Seguimos como tres días. Así es. La primera salida de Lima, el primer viaje de esa camioneta, que fue la primera que me pude comprar, estuviste tú ahí. Y por eso les contaba, yo he estado en esa época, en la transición de Fernanda, de un poco de renunciar a las comodidades que tenías para hacer un poco lo que amabas. Y yo, cuando ella compra la camioneta, se mete a un curso de off-road y comienzas a meterte más en eso, a meterte más en eso, a conocer, me imagino, gente del rubro. Es algo importante, creo que cuando tú realmente tienes una pasión, cuando te gusta algo, es importante que aprendas, que lleves una clase. El día de hoy es muy fácil, llevar una clase, digamos, con este en vivo y con todos los en vivos que haces y con el contenido que tú haces y el programa, uno puede aprender. Si te gusta la hotelería, ves esto y aprendes. No pensemos como que ya, lo voy a hacer a lo que se me ocurre. Si quieres hacerlo bien, siempre es bueno tener como esta opción de poder ver a gente que ya lo hace. Y bueno, ¿cómo ha sido esta aventura? Increíble. Maravillosa. Mi vida ha cambiado. Ha tenido sus partes buenas, sus partes malas, porque una cosa es tener un... Partes no tan buenas. Un trabajo a fin de mes, con un sueldo a fin de mes y un trabajo maravilloso, como es la tele y todo. Y que yo siempre he tenido mucha suerte, además, siempre he sido muy feliz. Y de pronto empezar a ser tú y ser como emprendedor y tener que ver cómo haces para conseguir un fin de mes y cómo haces para sacar adelante sus proyectos. Y además las cosas cambian. Entonces, cada dos años nosotros tenemos que revolucionar y cambiar, hacer un giro de 180 grados en todo lo que hacemos, porque lo que hacíamos hace dos años ya no lo podemos hacer de la misma manera el día de hoy. Marre, innovación. Entonces, y en ese proceso, la pandemia nos tocó muy fuerte. Nosotros hablamos un día es más, en la pandemia hicimos un Zoom entre nosotras. Yo estaba deprimida, no tomé nada y tanto al día siguiente escribí diciendo me tomé todo el trabajo que tenía y la única que tomó fuiste tú en ese Zoom que hicimos entre amigas. No, no fui la única. Fui la única que se tomó la botella entera. Eso sí. Pero no fui la única que yo. Pero bien, estoy contenta. He aprendido mucho. De hecho, algo que yo rescato mucho de Fernanda y que admiro mucho de ella cuando la conocí es que ella tiene una forma de ver la vida muy distinta a la del resto. O sea, vas a lo que quieres, vas a por ello, tienes los cojones porque hay que tener los cojones con los ovarios bien puestos para hacerlo. Con los ovarios bien puestos para hacerlo. y siempre he mirado eso mucho de ti, de las ganas de querer hacer algo, del estilo de vida que tienes, que a pesar de las dificultades al final lo sacas adelante y lo vas a seguir haciendo. No me pongo, no te pongas a llorar, vamos a tomar otra vista. Bueno, tú no estás lejos de eso también. Sí, sí. Tú montaste un restaurante cuando eras una bebé, literal, has empujado el coche y el día de hoy mira todas las cosas que haces. Más dos hijos, yo no sé cómo haces todo lo que te debe hacer y creando dos chibolos. Es admiración mutua. Pero pasemos al siguiente. A ver. Mientras también vayan dejando los más comentarios si quieren saber algo de Fernanda, si quieren conocer algo más de ella aparte de lo que ya conocen. Después al final vamos a tener una ronda de preguntas también que yo te voy a hacer que va a ser un parte de la secuencia que vamos a tener cuando tengamos invitados que espero que tengamos muchos más invitados. Comenzado como tiene que ser con la mejor invitada. Mientras tanto hacemos el siguiente coctelito. O aquí preguntas del público. A ver. ¿Tú las vas haciendo? Desde hace cuánto se conocen. Hoy nos conocemos. Mira, yo conocí a Tata en una entrevista y me dijeron hay unos chicos muy jóvenes que han hecho un restaurante y todo el mundo estaba hablando de ese restaurante porque no era como que llegábamos porque sí. La gente había empezado a hablar de Sibaris de este nuevo restaurante en Barranco y dijimos bueno, vamos a meterlos al bloque gastronómico y ahí nos conocimos. Tú tenías un bloque gastronómico, claro. Yo hacía el bloque gastronómico porque siempre me ha gustado comer y beber. Y ahí nos conocimos y fue como que mucha química entre todos. Estaba Luchito también. Un clic. Hicimos clic. Hicimos clic. Y ahí volvimos a comer otra vez, volvimos a comer otra vez, empezamos a salir y nos hicimos amigas. Hicimos un grupo de amigos muy interesantes y muy bonito, ¿no? Y gente que fue llegando de otros lados. Es como, yo voy un día a comer con una amiga y esa amiga se vuelve amiga de Tata. O Tata tiene una amiga y esa amiga de pronto o amigo se vuelve amigo mío. Claro, correcto. Y hacíamos un grupo que hasta ahorita todavía continúa, claro, dependiendo del tiempo que tengamos, pero todavía hablábamos. El cariño creo que es intacto, las ganas de siempre vernos, de comer, de hacer cosas juntos. Y además se han pasado muchas cosas juntos. De hecho, desde que te conozco, nunca he celebrado un cumpleaños sin ti. Sí, pues. ¿Y qué cumpleaños hemos celebrado? Todos mis cumpleaños han sido en Sibari. Siempre era a Francesco que te cocino y Francesco cocina lo que yo quería o vamos a hacer esto. Entonces siempre era... Es más, cuando me fui a Japón traje sake. Trajiste sake y trajiste un montón de productos y armamos una mesa sencilla y un montón de productos. Tú hiciste cocteles con saque, Francesco hizo comida con las cosas que yo encontré en el súper que no sabía que eran pero las metí todas en el coche. Todo era para poner metido nomás. Ese tipo de cosas... No le voy a contar lo que trajo. Ese tipo de experiencias hemos tenido, ¿no? Todos mis cumpleaños. De hecho, las veces que he vuelto del Dakar de estar lejos sufriendo así mucho tiempo mi primera parada apenas llegaba a Perú lo primero que hacía era el día siguiente ir a verlos. Ir al restaurante a comer y tomar. Porque como se extrañaba entonces ese es el tipo de relación que tenemos. Si no nos vemos mucho nos podemos ver muy frecuentemente pero hay este vínculo tan bonito que tenemos. Yo poco, para recapitular lo que estoy haciendo y no nos perdamos mientras Fer va leyendo otros comentarios que estoy viendo por ahí. Déjame pensar en eso. Hemos hecho la misma base que el Jimle. Tenemos acá dos onzas de ginebra, tres cuartos de zumo de limón, tres cuartos de farabe de goma. Esto va a pasar a ser un batido y lo vamos a servir en este vasito. Ya les voy a decir más o menos lo que voy a hacer para que no nos interrumpa un poco el coctelito. Voy a sacar el exceso de agua. Este coctel va con agua con gas. Y el agua con gas no lo voy a poner arriba sino lo voy a poner debajo. Como el coctel es un poquito más denso va primero el agua. Como es un poquito más denso voy a poner el agua primero para que el agua con gas suba y se homogeneice bien. Y si falta un poco de agua con gas lo completamos. Pero ahí vamos. Mientras tanto, a ver, nos han hecho otra pregunta el público. ¿Qué es lo más loco que hemos hecho juntas? Uy, ¿por qué no? Pero podemos contarnos no, te voy a quemar si cuento esto. Espera, tú un ratito. No, no, no. Sí, claro. ¿Estás segura? De hecho, tienes que decirle ahí a nuestro amigo que en abril vamos a estar ahí. Bueno, una vez, porque además Tata ha sido siempre la compañera para ir a Grupo 5. Porque Fernanda es gran admiradora de Grupo 5 y me atrajo a este mundo de Grupo 5 gran grupo de hecho se ha dado de paso. Claro, digamos que... Hemos hecho un montón de conciertos alrededor de Perú. Hemos hasta cogido un avión para ir a Chuclayo a un concierto de Grupo 5. Literal, hemos hecho hasta eso. Comiendo el fuego tirando hielo, no se nos tiraban cosas, es como que querían fastidiar. Se pusieron agresivas. Y nosotras, bueno, pues, ¿no? Eso pasa en los conciertos porque además nosotros estábamos ahí adelantito, bueno, en fin. Entonces, yo estaba mirando y yo sentía que ya nos iban a pegar porque nos tiraban, eran como unas personas que se pusieron muy hostiles pero a nosotros no les hacíamos caso. Pero en ese momento yo dejé de beber porque dije, no, si pasa algo yo no voy a... Pero no dije nada, no le avise a nadie. De hecho, se le pasó, paréntesis, la vez que salíamos Fernanda me decía, me advertía, no te vayas a poner agresiva. No sé por qué me lo decía, en algún momento me había visto agresiva pero no respondan, si te hacen algo no respondan. Así es. Entonces yo estaba como bien paradita atrás eso es mentira. Tratando de estar tranquila. Entonces, en medio de la fiesta y la borrachera, voy a decirlo así, Tata va a preguntarle a estas personas que qué les pasa, que por qué están haciendo eso. Entonces se imaginarán que la reacción no fue buena entonces yo la atendí a Tata y le hizo Tata vámonos y Tata que volteaba para seguir hablando al Tata vámonos y tuvimos que salir con la seguridad del grupo 5 que nos agarró y nos empezaron a golpear a ellos. Lo que pasa es que por ahí me salieron los pelos y yo me salieron los pelos y le rompieron la uña postiza las uñas que tenía. Fernanda desapareció y yo no sabía dónde estaba. Nos subieron a unos taxis a todos. Me metieron un taxi así. Exacto, digamos que nos sacaron y nos repartieron a todo el grupo que éramos un montón en los taxis que había y el taxi que se vaya pero el tema es que mientras nos querían pegar y todo Tata seguía volteando para seguir tratando de hablar con estas personas. Nunca me puse agresiva debo decirlo. Creo que eso es lo más loco que nos ha pasado. Solamente quiero entender por qué están haciendo esto dentro del... Claro, pero estaba zampada, pues. Entonces tampoco el alcohol haciendo efecto. Pero no es que lo hacía agresiva. No lo hacía agresiva, solo que estaba terca de tratar de buscar un diálogo con gente con la que no ibas a poder hablar. ¿No? Creo que eso es lo más loco que nos ha pasado. Sí, bueno, yo recuerdo, yo tengo una anécdota que fue en tu cumpleaños que lo hicimos en Pachacamacca. Uy, ni me vas a acordar. Para mí eso ha sido lo más loco. Con decirles que no me acuerdo cómo llegué a mi casa, creo que es suficiente. Pero fue en tu cumpleaños una gran fiesta. Bebimos todo el... Había pisco en Damajuanas. Había el lugar donde fuimos que nos invitaron muy amablemente amigos de Fernanda. Hicieron un chancho al palo. Donde Pedrito. Hicieron un pescado la sal increíble. Pedrito tenía sus barrafas de pisco artesanales. Y se pasó toda la tarde invitando shots de pisco a todo el mundo. Pero Tata era la bartender. Estaba Iván también. Iván. Entonces ustedes dos preparaban los cócteles porque venían oye, vamos a tomar Tata, hace algo. Ya Tata siempre te preparaba. Pero en un momento ya la gente hacía calor y seguía tomando y se acabó el pisco y de ahí... Lo atribuías al calor, dices. Tuvimos un... ¿Qué hacía calor, Tata? Había una piscina. Tú te metiste en la piscina con ropa. No, no me metí. Me metieron. Bueno, el punto es que yo me acuerdo que tú estabas sin zapatos que perdiste la llave de tu casa y que... Perdí lentes. También. Perdí tus lentes y terminamos en el chifa en Barranco. Sí, fue un blur bien interesante. Y al día siguiente y durante los próximos tres o cuatro días nadie habló en el chat. Claro. Porque... Silencio absoluto porque nadie se acordaba qué había pasado. Era como... Era como incógnita. Habíamos terminado... Sí, o sea, no es que hicimos nada malo pero hicimos cosas de las que nos avergonzamos. Teníamos resaca moral. Exactamente. Entonces no hablamos en el chat un montón de tiempo. Hasta que nos pasó la resaca moral y física. Y ya nadie nunca más volvió a hablar de ese cumpleaños. salud por esas anécdotas, salud por tantos momentos compartidos. O ya me están dando las ganas de una hazaña así de nuevo. De hecho, en abril, pues el grupo 5, ¿no? Iremos, iremos juntas. A mi cumpleaños. Oye, saludos a los olivos. Tata, dicho sea de paso, ahora que hace tanto calor y que cuando haces un trago con hielo se te derrete rápido, mejor que podemos tomar. Porque lo pones en la mesa, volteas, conversas y cuando lo tomas ya está caliente. Pero eso tiene que tener un buen hielo. Eso es importante. El buen hielo es, siempre lo repito aquí también, o sea, el hielo de grifo, digamos, es un hielo de cláster. Pero mira, este cubo de hielo, si tú lo subas, es transparente, puchadura mucho más. Cuando el hielo es blanco por dentro quiere decir que tiene oxígeno y el oxígeno es impureza. Ya, y este es transparente, totalmente transparente. Cuando tú te sirves un vaso de whisky de repente con hielo de tu refri no comienzas a escuchar que explota como... Sí, crac, crac, crac. Eso es porque tiene oxígeno. Ah, yo pensé que eso era cool. No. No es cool, eso es que suma el hielo y que se te va a diluir muy rápido. Entonces, siempre un buen hielo utilizar fría. ¿Y este hielo donde se compra? Ese hielo encuentras en supermercados. Ah, ya. Nuestro enemigo Santiago Huerta. Ah, ¿es de Santiago? No, ese no, pero... Ah, ya. Santiago, píseme por acá, por favor. Voy a tomar Santiago. Oye, bueno, unas preguntitas más. Fernanda, ¿cuándo vuelves a la TV? Estoy como al video de Maradona. No es que no quisiera, de hecho, extraño bastante la tele porque yo soy periodista y he hecho tele más de 15 años. Pero ahorita no tengo tiempo, viajo mucho. Tengo ya el taller, hemos abierto un taller para que la gente pueda llevar su carro, la gente de la calle y eso nos está consumiendo. Sí, en San Miguel. Los consume mucho tiempo, tenemos muchos proyectos que tenemos que hacer, entonces, tú sabes, es como tú, tú tienes que estar acá determinada cantidad de días, determinada cantidad de horas y no puedes viajar demasiado. Entonces, yo ahorita no puedo, pero agradezco cada vez que alguien me invita como tú, que me invitas hoy. Hace un par de semanas estuve en Canal 7, a veces voy a Canal 2, me invitan para una entrevista o para apoyar en conducción. Entonces, digamos que tanto, tanto no le extraño porque de vez en cuando tengo la oportunidad de seguir haciendo esto, ¿no? Pero no, yo la tengo es para los jóvenes. ¿Y quién sabe, de repente más adelante cuando ya sientas que es momento de jubilarte de las carreras, de ya no correr tanto, viajar tanto, de repente generes un programa con este contenido, ¿no? El contenido de autos, automovilístico, que tanto has aprendido y que tanto te gusta, Podría ser en algún momento, igual el día de hoy todas redes, ¿no? Correcto. Ella tiene, bueno, tienes canal de YouTube, tienen tus redes, siempre estoy hablando de contenido, el TikTok también, ¿no? Contríamos de todo un poco en las redes, enseñamos varias cosas, compartimos nuestras experiencias, igual la gente pregunta, les contestamos, pero como programa, programa, lo pensamos en algún momento, pero no tenemos tiempo, el tema es el tiempo y si vas a hacer algo bien, como te decía, tienes que estudiar y tienes que dedicarle ese tiempo, ¿no? Sí, estás súper enfocada en ello, Sí, pero en algún momento, igual gracias a la gente que me escribe y que me extraña y que me dice, oye, regresa, yo de verdad les agradezco muchísimo, pero por el momento no lo voy a poder hacer bien. Porque lo hacía muy bien y lo hace muy bien, Tienes un desenvolvimiento muy, muy bacán en pantalla. Espero no haber sido muy infidente, ¿ah? No. Uy, contaría más cosas, pero ya no voy a contar más, no gracias, de aquí ya nos acordamos de anécdotas contables. ¿Cuántas cosas pasan en las barras? Hoy no se maneja, no, hoy vine en taxi. no, hoy vine en taxi. Y me regreso en taxi, por supuesto. Yo sí vine manejando, pero podemos dejar el carro de casa. Vida de bartender, cosas que pasan en las barras, uy, olvídate. Sí, como les digo, hoy nos comentaba al inicio, ¿no? En la barra, en la, en la, en la, en la, en la, en la, en la mesa, alrededor de una gran comida, alrededor de, de, de grandes bebidas, y, y, y este, este rubro me ha traído amigos tan bonitos, una de ellas, una de las primeras amigas que yo tuve, este, con la que, digamos, que la conocí fuera de, tener tus amigos del colegio, de la universidad, ¿no? Es que tú estabas recién salida al cole, pues. Sí, pero fue una de las primeras amigas que yo tuve, que me enseñó un montón, tú me enseñaste un montón, ¿no? El del, el, el, aprendí muchas cosas de ti, de, de la vida misma, y ella, venía, venía. Uy, yo te escribí una carta bien larga, ¿no? Espero que la tengas guardada, ¿ah? Ah, sí, lo tienes, ¿no? Fue larga la carta. Tengo una, una cajita con muchos recuerdos, y sí, sí la tengo. Hemos sido tu matri, hemos viajado a Piura para tu matri. Es el matri. Es el matri. Es el matri. Todos terminaron el mismo rato. Pero bueno, chicos, gracias por venir, pero todavía no me despido, porque yo tengo una ronda de preguntas por hacer. De hecho, la dinámica, y bueno, quisiéramos tener muchos invitados más. Y la idea es que al final, antes de despedirnos, tengamos una ronda de preguntas mías. No suelta la copa, dice ahí. De verdad que está bien rico, mi gente, lo juro. ¿Qué conduce? Dice. ¿Cuándo es un carro ahorita? ¿Su camioneta? ¿Qué quieres? Unas cinco camionetas. Espérate que me acabe esto, hasta avión, si quieres. Es atrocitante, Porque de hecho, manejar las camionetas que tú manejas, debe ser cucharada. ¿Cuándo tú manejaste la última vez que hemos ido a verlo? Y me decían, ¿Por qué manejas con una mano? Bien pana, ¿no? La seguridad siempre. Pero fue divertido, ¿no? Sí, fue divertido. Pero es hasta un rato, manejar esas camionetas grandes. Tienes que gustarte. Claro. Tienes que gustarte y tienes que haber alguien que te enseñe. Y eso era en el índico. Uno ve así, y dice, y esta no sabe tan difícil. ¿Te gustó, no? Te gustó. Pero en verdad, es bien, bien hace en el índico. En un momento, sientes que te vas a, que te vas a volcar. Se acabó. Pero bueno, a ver, cinco preguntas. Este no lo probé. Voy a probar, solo lo voy a probar. A ver, una de las primeras es, ¿qué edad tenías en tu primera borrachera y cómo fue? ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. O sea, yo he tenido dos primeras borracheras. Ok, dos. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que en el colegio... Yo he tenido dos primeras veces también. en el colegio no depende. En el colegio, una vez en una reunión, en un cumpleaños, empezamos a tomar, yo siempre sigo de no tomar, empecé a tomar, a fumar muy tarde. Ok. Ok. Ahora como que no, pucho no, trago no, no. Y nos dieron ron con gaseosa blanca. Ya. Pero obviamente yo estaba en el colegio, creo que estaba en quinto de media. Ah, ¿Tar? Y empecé a tomar. Claro, tarde, yo era las que no tomaba nada. Pero ese día, bebimos mucho, vomité la vida y no pude tomar gaseosa blanca en muchos años porque cada vez que me servía una gaseosa blanca yo sentía que olía ron y me daba como náuseas. Lo que le pasa a todo el mundo en la resaca el día siguiente. Exactamente. Entonces, y después, espérate, después de eso, ¿cómo fue? No tengo ya notas en cuenta. Después de eso, yo ya estaba en América, ya tenía 22 años, creo, y mi compañero de América en una reunión me dice, ah, tú no tomas, yo te voy a dar lo que te va a gustar y me dio vodka con cranberry. Me pareció, yo descubrí el cielo, me pareció maravilloso. Pero, y además, no puedo tomar cranberry sin cuento más seguro. No, no, porque eso sí me encantó. O sea, ahí empecé a tomar y siempre pedía, ¿vos te voy a un cranberry, por favor? Porque le tenía miedo a tomar otra cosa. Pero terminé tan zampada, menos mal, siempre, cuando tomas, tienes que estar como entre amigos. Correcto. O sea, siempre dependiendo de con quién estás, ¿no? Entonces, ellos eran muy amigos míos y al día siguiente me levanté con un piercing en la oreja. Yo no me acuerdo en qué momento, yo solo recuerdo que alguien me decía no te vayas, no te vayas. Y yo decía no, me voy a hacer mi piercing. Y al día siguiente tenía mi piercing en la oreja y tenía una, ¿cómo se llama? Un envase de, ¿cómo se llama? Eso, ¿cómo se llama? La transparente. ¿Multimicin? Multimicin, no, Multimicin. Era en esta época. En mi época era Multimicin. Entonces, me levanté y que me dolía la oreja y tenía el piercing de día. Qué loco. Entonces, he tenido dos primeras borracheras. Borrachanesia. Porque querías y querías. Pero feliz. O sea, no recuerdo haber sufrido ni nada, ¿no? Y he sido siempre entre amigos y todos. Me estoy acordando también una vez que hemos sido a un concerto de grupo así con un sábado en la noche, hemos salido recontra tarde y prácticamente te hemos dejado en el canal el domingo tempranito para que veas tu programa. Cuéntese eso. Pero ella salía sacada adelante su programa. Nunca, nunca nadie se dio cuenta. Sí, no, lo que pasa es que igual si te doy el programa el día siguiente, igual a cierto punto y después de... Llega una hora que yo ya no bebo, ¿no? No, pero es verdad. ¿Por qué hablas? Es verdad. Te vendí. No, pero siempre con responsabilidad. Pero así no, nos ha pasado de todo. Y hemos viajado... Yo también tenía borracha desde el día siguiente y tenía que estar despierta a las 9 de la mañana y adelante. hemos sido un concierto de grupo 5 que hemos llevado un cooler porque en el grupo 5 siempre venden chela y yo no tomo chela. Eso es lo que no tomas. Exacto. Y si tienes a Tata, pues obviamente puedes tomar cocteles porque es Tata. Yo, que quede claro, tomo chela. Tata se toma chela. Entonces llevamos un cooler, ¿te acuerdas? Con trago y hielo y el cooler y nosotros estacionamos la van al costado del bus del grupo 5. mi barra así del escenario y esa es mi barra. Y teníamos un cooler y lo pasamos el cooler por la cerca y lo teníamos ahí. Y tú estabas enferma. ¿Sí? Sí, estabas enferma, pero igual de ahí se te pasó. Entonces Tata empezaba a preparar los cocteles y hacía tanto calor que nos metíamos en la ducha con ropa, ¿te acuerdas? Era un club de piscinas. ¿Verdad? No, eso fue en el día. Eso fue de día. Claro, en el día. ¿Dónde fue eso? Eso fue en el... Bueno, no sé si fue... Retablo, retablo. Sí, fue en retablo, en las piscinas. Y había... La gente estaba en la piscina pero había duchos en el baño y hacía tanto calor que nos metíamos así. Con ropa en la ducha. Y de ahí salíamos a seguir bailando y seguíamos tomando y una locura. Sí, han sido muchas anheladas. Y desayunamos pan con chizarrón de huevera y solita. Y siempre con Xpitos, ¿no? Y con Xpitos. No, ni nada se habló de la Xpitos tampoco, por favor. Y mistura. Mistura, escúchalo. Si contáramos todo lo que hemos hecho de mistura. Bueno, segunda pregunta. Perdón, parece una conversación de tías. Yo sé que esto parece un té de tías. No, no, es una conversación de tías. Pero tenemos tantas cosas que nos han pasado que en verdad... Qué chévere, ¿no? Pero son historias que van a quedar en nuestras historias. Chicas, son mortales. Jaja, eso recién te esconde más locura. No, olvídate, Joel, si te contáramos. O sea, estamos contando digamos como a grandes rasgos, pero si ya nos ponemos a hacer un realmente remember de detalles, olvídate. Pedimos unos zapatos de China y te los pusiste para mistura. ¿Te acuerdas? La China... Fernanda era experta en pedir cosas por AliExpress. ¿Ya? O sea, siempre que llegaba a su casa tenía un carrito lleno en AliExpress. Hay un montón de cosas. ¡Ay, qué emoción! Y ella me decía... Un día ella me dice Tata, ¿no sabes lo que te he pedido? Te he pedido unas botas. Me he pedido unas botas bravasas. Amarillas. Y te he pedido unas a ti también. Hermosas. Y yo, ok, che, bueno, va a caer. Llegaron un mes después creo las botas. Esta es bien patona, pues. Ella cansa bastante. Yo canso 38. Pero comprenderán que 38 en Japón o en China que se iba a hacer un piechito, ¿no? Entonces me trajo... Llegaron las botas este... justo un día antes de ir a Mistura. Y yo me la pongo. Y nos fuimos a Mistura. Me pico mis zapatos. Y yo, me apresaron un poco pero creo que se van a soltar en el... mientras camino, ¿no? Tuvo que ir al médico. Después. Se van a soltar. Y nos fuimos a Mistura, me pico en las botas. Nos pegamos una bomba que claro, el dolor ya no nos sentía. Claro, no sentías el dolor porque estábamos tomando. Pero los dos días siguientes mis dedos estaban pero negros. Se le puso morada y negra en la uña del pie y tuvo que esperar que se le salga porque... Horrible. Y ¿sabes qué? Me estoy acordada también que ya después de muchos años pero hay tiempo, no hay tiempo. Después de muchos años lo puedo contar. El evento más desafortunado que he tenido en mi vida ha sido la muerte de mi hermana. que a mi hermana tú la conocías, mi hermana era como mi mamá, mi mujer amiga. La aranciaron. Exacto, la aranciaron. Que nos ve y nos cuidamos. Entonces, en el velorio de mi hermana yo estaba anulada. Yo estaba totalmente anulada. O sea, no estaba tratando de mantener el orden y todo pero claramente estaba anulada. tú dijiste que se cae adelante todo eso, ¿no? O sea, había, tenía que hacerlo porque obviamente en esa situación mi cuñado, mis sobrinos claramente es su mamá, ¿no? Entonces, bueno. Y yo me acuerdo que Tata, yo le decía a Tata, Tata, invítame algo de alcohol porque yo necesito estar un poco más, no era como que uy, el alcohol te cura las penas. Era como, dame algo que me tenga un poco más relajada. Y tanto, tenía una botella de Coca-Cola con ron. Entonces, todo el día yo tenía una botella de Coca-Cola y Tata me la rellenaba de ron con Coca-Cola. Sí, sí. Que ni siquiera era con hielo, pero igual como que me medías lo que tomaba, ¿no es cierto? Entonces, Tata de rato en rato venía y me daba esa botella de ron con Coca-Cola. Sin hielo. Y sin hielo, o sea, era porque tenía que para eso, no iba a estar tomando, pues, ¿no? Pero, y eso realmente me salvó, me salvó la vida esos tres días, ¿no? Sí. No tuvimos la composura, pero me lo medías. O sea, ella no era como ya tómatelo, sino que me decía toma, al rato venía, ya toma, entonces como que me medías lo que tomaba para mantenerme como un poco más relax. Es correcto. El alcohol ayuda de repente en las situaciones, no en exceso, ¿no? Pero te ayuda un poco a aliviar, o sea, me pasa, a ver, cuando uno llega estresado de casa y se toma una copa, como que te nivela. Totalmente. Eso lo aprendí de mi abuela, mi abuela todos los días se toma un whisky a las 12 del día, creo que yo lo aprendí en sus momentos. En sus años, creo que eso lo aprendí con un oso whisky y todos los... Y tú con tus dos chibolos también, ¿no? Bueno, trato de no, pero bueno. Pero es una anécdota. Nos han pasado demasiadas cosas. Rodrigo pregunta, ¿cómo es cuando una amiga de grupos expertos en hoteles? Ya yo no, olvídate. O es la clásica en casa de Herrero Cuchillo de Pal. Mira, en el caso de Tata, escúcheme, Rodríguez, tú tienes que ser amigo de Tata. Tata de las personas que te dice, ¿un costelito? Sí, y en su casa tiene todo, ¿ok? Para comenzar, Tata en su casa tiene absolutamente todo. Entonces te dice, ¿qué se te antoja? ¿Quieres algo dulce? ¿Quieres algo seco? ¿Te gusta el gin? ¿El vodka? ¿El vino? ¿Quieres algo que te caliente? ¿Quieres algo para...? Te hace una opción, un abanico de posibilidades y tú le dices, bueno, sí, yo siento como que quiero algo fresco y ella tiene el cóctel. Y no se lo inventan. Por ejemplo, tú tienes una versión del Aperol. Sí, que no es el clásico que tú tuvieras un Aperol Fritz en cualquier lado y siempre es un Aperol Fritz. El fresco de verano, lo teníamos encima. Hay una versión que ella hace que sabe diferente y que me parece espectacular. Entonces, Tata, no es la Tata y además nunca se molesta. O sea, tú siempre le puedes decir, Tata, prepárame algo, Tata, hazte un cóctel y ella nunca es como que... Lo que sí, yo siempre voy a tomar chela. Probablemente. El tema es que yo siempre tomo chela. Preparo para el resto para mí no quiero prepararme. Talía, se mi amiga, dice. Ya, bueno, vamos terminando porque nos quedan pocos minutos, pero quiero terminar con las preguntas. Ay, perdón. Describe, ¿cuál es tu lugar o tu atmósfera ideal para tomarte unos trabajos con amigos? Un bar, un restaurante, un hotel. Pero síbaris ya no hay, pues entonces voy a esperar que reabran síbaris para poder hacerlo, pero yo creo que tu casa, ¿no? Sí. ¿Y la playa también, no? No, pues tu casa, porque en tu casa hay todo. O sea, digamos, si vas a ir a tomar, y sabes que es como, tipo como en un bar que hay todo, ¿no? Yo creo que tu casa sería el lugar ideal. Cuando quieras, cuando quieras ir venía. Y cocinando algunas cositas, galletas, y cuando me haces galletas. Hazme galletas. ¿Cómo reconoces tu límite? Eso voy a, eso voy a, eso voy a contar, en los comentarios. ¿Cómo reconoces tu límite? Ya, ok, mi límite, no, mi límite es el siguiente, si yo estoy sentada, porque por lo general, una cosa es tomar cuando bailas, que tomas, tomas, sudas mucho, ¿no? Y tomas agua, porque igual te da sed, y otra cosa es tomar sentado. Si yo me siento, y siento que me empieza a dar vueltas la cabeza, dejo de beber. Ya, claro. Porque además, no es que tomo agua y se me pasa, dejo de beber automáticamente, porque sé que eso tiene para largo. Entonces, te empiezo a tomar agua, pero ya no bebo, o sea, si yo siento, ya que me empieza a... Que ya tengo pajaritos en el aire. Así es. Porque puede que yo esté muy alcoholizada, siempre con amigos de confianza, y que esté hablando tonterías, y que te agarre, y todo, pero yo sé que son mis amigos, y es normal, no van a ser a alguien que pesa. Pero si yo siento que me da vueltas la cabeza, lo siguiente es el baño. Y yo lo que trato es de no llegar a ese punto del baño. ¿Entiendes? Del baño en el que amo al baño y abraces al baño, ya, a ese punto yo nunca quiero llegar. Entonces, tengo que encontrar, ya a mi edad, ya sé cuál es mi punto en el que no voy a abrazar el baño. Última pregunta para ya despedirnos. Si tuvieras que abrir un bar o si abrirías un bar, ¿cómo lo llamarías? Uy. Ay, no sé. ¿Qué nombre le pondrías? Es una pregunta muy difícil. ¿Lo abriría yo solita? Sí, abres un bar, sí. Vive como sueñas. Ah, exacto. Como mi marca. Eso, me encanta. Vive como sueñas. Sí, te sueño mientras vives, no sé, pero vive como sueñas. Vive mientras puedas. Que es mi mantra y es la frase bajo la cual hago todos mis proyectos y todo mi mantra. Entonces, creo que cualquier producto que yo tenga tiene que tener como esa onda, ¿no? De vive como sueñas. Y tú es lo que dirías, aquí entras viva pero sales medio muerto. No. Sales soñando. Sales soñando. Claro. Pero bueno, Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este episodio. Muy divertido, ¿eh? La verdad es que nos hemos divertido por eso te has sumado una copa y te queda todavía esa por tomarte. Un consejo, perdón, un consejo. Tata solo sabe preparar con usted. Nunca le pidas preparar algo que no tenga alcohol. Yo, por experiencia, te lo digo, no le sale bien. Oye, yo alimento a mis hijos, ¿qué pasa? Sobre todo, el chocolate caliente. Salió pésimo. el próximo episodio me defiendo de ese comentario. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. De hecho, hemos tenido nuestra primera invitada, ha sido una dinámica diferente al día de hoy. Esperando también que tengamos esta dinámica en otros próximos episodios, pero la verdad que ha sido un gustazo y un honor comenzarlo contigo. Hoy tienes que traer a Cari también, ¿ah? Vamos a traer a Cari. ¿Por qué? Cari, si estás viendo esto, tienes que venir en el próximo episodio. Pero ella me va a pedir no dos, me va a pedir tres, cuatro. Cari tiene que ir preparada. Ella tiene buenas cabezas. Un viernes para que no trabaje el día siguiente. Pero bueno, gracias chicos por conectarse, por las preguntas. Igual síganos dejando comentarios, siganos dejando preguntas para los próximos episodios, qué quieren ver, qué quieren hacer, qué invitado les gustaría tener. Por ahí tenemos la suerte de poder tenerlo aquí. Así que que tengan un buen jueves, terminen su noche súper bien y nos vemos en un próximo episodio. Salud. Chao, chao.